Tener hoy día en nuestro hall central de exposiciones a un destacado artista nacional como Mono González realmente es un privilegio. Es lo que nos ha pedido nuestro alcalde y el consejo de poder abrir espacio a todos los artistas, tanto el talento local puentealtino como los artistas destacados a nivel nacional. Ojalá todo Chile estuviera lleno de centros culturales de este tipo. ¿Cómo divulgamos y hacemos democrático el arte? Y nuestra obra cómo se difunde de esta manera. Y eso es lo interesante. Y así que doy las gracias a la Corporación Cultural de Puente Alto. ¡Suscríbete al canal!